hola chicos bienvenidos a la siguiente parte de epic min todos aquí en el mundo bueno en el mundo en el sector 6 para jugar la zona 6b así que vamos para allá como se llama esta destellos en la oscuridad ok que nos dimos cuenta en el episodio pasado que quedan bastantes sectores que jugar bueno entonces son dos más así que bueno a lo mejor me equivoco y este es el último verdad pero yo digo que no ya éste es tuvo que quedan dos todavía así que queda bastante fuego vamos para allá ok ok éstas eran las que se prendían con en un nivel era como un extra para conseguir un objeto nos dimos cuenta de esto o no sé qué es esto a ver vas a darle esto ok 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 ya entendí más o menos estas cosas los pétalos o las flores que están aquí se prenden con la luz entonces tengo que hacer que esa cosa pase por acá aquí espérense como un trinecito de allí se pone aquí y se prende y ya podemos pasar ok se va muy lento porque más lento vámonos que se nos va para explicarnos para que entendamos la dinámica de este nivel así que vamos para allá subimos ahí me mordí el labio hay una entrada por arriba hay una florecita aquí vamos ok muchas cuevas no me gusta bueno muchas entradas cinemáticas cinemáticas sale un anuncio en la compu de pdf what me trolean aquí hola ok ya no podemos salir por ahí eh ok hay luz aquí pero no puedo aprenderla que me faltan que me faltan que me falta que me falta que me falta bueno a ver me quiero devolver porque dice que me falta pero lo mejor no puedo devolverme bien así que guau un corazón sote lo que dice que no me falta se murió que está pasando el toro de gracia por aquí puedo subir si es ok perfecto vamos y venga venga para acá que aquí podemos comentar uno porque hay una fuente de lustrónia de 5 tampoco era mucho verdad pero bueno lo poco cuenta pero cuenta mucho como ese a ver vamos a ver todo esto eso se cae y luego espérate que a lo mejor esto sirve para algo a lo mejor no lo toco mira a ver a ver agarra esto a ver se ve que esto da luz a ver si como lo sabía ok a ver vámonos pero aquí puede haber algo o sea esto puede ser el camino correcto o puede que sea acá a ver destruyelo destruyelo que hace esto luz ok puedo pasar por acá a ver destruyelo también de una vez digo pues ya que estamos aquí no vamos pues parece más bien que es por aquí eh pero hay un objeto arriba así que si este es el segundo objeto el otro la otra entrada era para un objeto es un juguete como se llama este juguete no sé pues un juguete antiguo a ver toma así puede y que hago ahí se ve la salida ah como llego eh deja tal otra vez a ver puedo hacer que se suban ellos a ver ahí van así unos de siempre me falta uno porque porque la vida es tan injusta vámonos a ver voy a ver espérense espérense voy a ver por acá a ver a ver a ver aquí a lo mejor puede haber algo aquí a lo mejor este es un objeto y aquí Pikmin no sé bueno sabía que había un objeto pero no pensé que estuviera tan así ah no es un objeto lol o si que ah como tenía vida yo dije que eh extremidad desproporcionada no sé que es esto vámonos vámonos uh me faltan Pikmin para esa cosa no puedo conseguir a ver si consigo y luego me devuelvo pero bueno ahora me falta ¿qué? ¿por qué de repente me falta uno? ¿qué? ¿por qué de repente estoy perdiendo Pikmin sin darme cuenta? ok es que de repente uno se cae y se ¿qué? se cae dos veces lol vale pues ahora me faltan más jaja pues ni modo ni modo juguetito ahí te quedas adiós ok cuidado con eso que hace daño ahí está la salida y como llego jaja que alguien me explique eh en serio ¿cómo llego? ¿qué? ¿no es por aquí? ¿esa cosa que? ¿qué? ¿cómo llego ahí? no salto tan alto a ver voy a ir por abajo me habría saltado algo vamos para abajo mira por acá abajo no pero por acá abajo no a ver más para abajo mira por acá puedo ir ya es una trolleada ahora esto no le hace daño así que perfecto por abajo más Pikmin ¿cuántos tengo? 17 ya me completo para ir por el objeto así que vamos a hacer un corte en lo que llego y ya jaja rayos ya no tengo protección vamos wow me caí encima guac y muero ahí wow a ver ¿qué es esto? mmm espantapájaros de madera no ya te digo yo que no es eso vámonos ahora otro corte para volver a donde estábamos jaja ahora vamos a bajar por aquí no sé no mejor suban que los caen encima ajá vamos por aquí ok tengo que esperar que bajes un poco bueno me molesta que tenga que esperar pero bueno hay que ser paciente ahí se ve la salida vamos rayos rayos otra vez tengo que esperar objeto espérate me falta un objeto ok aquí abajo a lo mejor está lol me maté lol es que hice ver la cabeza de olima what the fuck me quedé sin pigment yay ya puedo volver pues bueno ese fue un retraso mental extremo entonces pensé que a lo mejor por abajo está el objeto ajá bueno al menos conseguimos dos ajá ajá que he completado a ver vamos a ver 6c perfecto como se llama pasadizo del terror uuuu 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 que tanto miedo puede dar esto este juego es bonito como va a dar miedo a ver vamos vamos ahora corran a en serio eso les da miedo bueno olvídenlo siempre corren de este no sé me provoca ternura este ese enemigo yo tuve un pollito de de pequeño y también un patito entonces vamos 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 que hay picos a ver lustronio dos lustronios son dos lustronios la madera es madera ok uuuu vamos para abajo cuidado este nivel se me ha llamado mejor como picos a ruedas o algo así porque porque aquí caen esas cosas que no tengo intención de averiguar que hacen no sé aquí no me voy a caer por ahí rápido esperense vamos ahí se ve una llave arriba como llego como llego no llego así no llego vámonos no sé cómo llegar pero lo averigué ahora falta que aquí hay lustronio hay una cueva por la cueva por la cueva que no se me olvide que hay una entrada vamos cueva cueva estas cosas me caen mal una cueva ahora muack ok ahora se cae uno amiguitos ok vengan 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 vámonos la 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 donde está la entrada de la cueva por favor ok vamos para acá o sea ya se me hace que ya me pasé la entrada de la cueva pero ni modo que se le va a hacer vamos no es que está aquí no wow ok láncelo para acá vamos vamos y eso que no sé pensé que iba a caer algo el retraso es real espérate espérate no se puede por acá o no ah mira hay muchas aquí es que así le iba a hacer yo así mira ah me caí ni modo vámonos ahí está una entrada puede ser esa pero se me hace muy exagerada no está muy lejos yo digo que no es no ah rayos pero dale no te vayas tú porque se va porque a ver vamos puede que sea ese o puede que no o puede que nos caiga una cosa encima vamos rápido wow a ver aquí nos sacamos de dudas animación animación cinemática wow pues se asustan pensé este lugar no da miedo solo hay picos y patitos o pájaros pollitos bonitos a ver ah un objeto que se es una pistola ah cohete articulado parece un brazo de robot aquí no hay nada pero hay dos toma 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 este es el último objeto ya ya balines vámonos yay bueno el último es el que da más lustrone así que bueno espérate voy a ver si no cae algo aquí vámonos rápido wow wow vámonos para abajo wow corren ok hasta aquí no llega vengan estoy cogiendo muchos pigmen eh yay llevo 20 estoy pro modo pro activado cuidado porque viene esta cosa vamos vamos vienen dos eh vienen dos wow nivel fácil pero no conseguimos todo en serio estoy en donde está lo del terror en serio en serio en serio le hubieran puesto como picos rodantes le hubiera quedado mejor bueno con más sentido mejor no yay una explorada que tiempo es 15 podríamos hacer otro y lo hago súper rápido ja o lo dejo aquí para que no se haga el video tan largo yay ok ok llegamos a los 20 mil el objetivo según si este hubiera sido el último sector pero no es tengo 500 en el parque perfecto si yo como que alguien pita el auto ajá wiii ok no pues desde aquí lo vamos a dejar no hay que hacer hasta empezar el video espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video adios 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 ¡Suscríbete al canal!